... Derrota frente al colista en casa una vez más... ...bueno, sí, sí, porque bueno, yo creo que era una buena oportunidad para... ...para sumar tres y seguir un poco ahí en esa zona que todos queremos estar... ...pero no ha sido así, bueno, hay que seguir, no queda otra... ...hay que mirar las cosas que tenemos que corregir y ya pensar en el siguiente. ¿Se aleja el sueño de la promoción, poner los pies en la tierra y espantar? Sí, bueno, aquí está claro que en segunda edición no te puedes dormir ni un segundo... ...pero bueno, estamos ahora en esa situación en la que, como tú dices... ...tenemos que estar al loro, por decirlo de alguna manera... ...y nada, hay que pensar en el siguiente, hay que prepararlo bien... ...y bueno, ir como fuimos a Valladolid, que fuimos con un respeto total... ...pero con ganas y con la confianza de que se pueden hacer las cosas bien. Falta de inicio, falta de concentración en el inicio del partido, en el inicio de la segunda parte... ...y a partir de ahí, por mucho que trabajaste, es imposible. Sí, bueno, yo creo que el equipo ha hecho cosas buenas... ...hemos llegado muchas veces... ...pero bueno, quizás nos ha faltado un poquito de suerte... ...sobre todo también en el segundo gol... ...mira, yo creo que vas a entrar y rebotas ahí un poco en Jordi... ...y te acaba entrando la bola... ...quizás es la suerte que estoy demandando yo, es la que ellos... ...buscaban hasta el día de hoy, en toda la temporada... ...pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir... ...y pensar en la Mallorca. ...y siempre dándole vidilla a los de abajo. Sí, son cosas que... ...sin tener que pensar en darle vidilla a los de abajo... ...tenemos que pensar en nosotros mismos... ...tenemos que pensar en que... ...en que haber ganado hoy pues nos vendría fenomenal... ...y la semana anterior, pero... ...pero nada, esto es largo... ...sí que está claro que no tenemos que bajar los brazos... ...que de aquí a junio pueden pasar mil cosas... ...y tenemos que mirar por nosotros y trabajar. ¿Y aquí quizás tenéis demasiada debilidad defensiva... ...sobre todo que os cuesta mucho concentraros y entrar a los partidos? Bueno, yo concentración creo que tenemos... ...debilidad tampoco la veo... ...quizás en momentos puntuales... ...no se ha estado acertado, no hemos estado finos... ...pero que nos ha costado algún que otro gol... ...pero bueno, yo no creo sinceramente que... ...que seamos débiles defensivamente... ...yo no lo pienso así, pero bueno, vuelvo a repetir... ...hay momentos puntuales en los que quizás nos han hecho daño... ...pero bueno, hay que tratar de mejorarlo. ¿No queda otra que la semana que viene levantarse... ...y intentar ganar en Mallorca sin José? Sí, hay que pensar en ir allí... ...repito, con respeto... ...porque es un gran equipo y un gran club... ...pero sobre todo con la confianza de que podemos hacerlo bien... ...en cualquier campo de segunda división... ...y creer en nosotros... ...y ir a por esos tres puntos que yo creo que nos vendrían fenomenal. Sí, porque parece que se le ve un poco más suelto al equipo fuera de casa... ...no sé si estáis un poco atenazados aquí en las situaciones de partido. Sí, yo creo que sí que es cierto que últimamente, sobre todo quizás... ...nos están saliendo las cosas mejor fuera que dentro... ...no te sé decir exactamente por qué... ...pero bueno, creo que en las últimas jornadas se está haciendo así. Tratar de seguir en la línea afuera... ...que las cosas más o menos han salido... ...tatar de seguir sumando... ...pero bueno, sí que es cierto que este equipo siempre se ha caracterizado... ...por tratar de hacer un 14 aquí en el Ángel Carro... ...y yo creo que no debemos perder eso. Gracias. 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 Gracias.